¿Qué es la Universidad Provincial de Oficio? Sí, estamos aquí en las instalaciones de la Universidad Provincial de Oficio, UPRO, y bueno, entregando en el día de hoy una cantidad de 40 ambos para todo el personal que está afectado directamente a la colocación de vacunas. La importancia, digamos, que nuestros alumnos, a través de un emprendimiento, hayan podido ejecutar este trabajo articulando, por un lado, dando una solución a lo que es el requerimiento de la gente de salud y, por otro lado, la posibilidad de que ellos, a su vez, tengan un trabajo real. Tenemos un trabajo conjunto entre la UPRO y salud. Nosotros estamos a disposición de ellos. Ellos son, digamos, los protagonistas de esta hermosa historia que es la de vacunar a las personas para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Hoy hemos recibido equipos de ambos para vacunadores, vacunadoras, registradores y registradores que se desempeñan acá en este centro de vacunación COVID de UPRO. La ropa de trabajo es muy importante en toda la tarea que cumplen nuestra gente que está trabajando en la UPRO diariamente, largas horas. Y es un elemento que se usa a los fines de realizar la tarea justamente específica en lo que es la tarea de vacunación. Así que los equipos son muy bonitos, muy bonitos y muy de buena calidad. Así que ya los han probado nuestros trabajadores. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de nuestra ministra, de todo el Ministerio de Salud por este esfuerzo. Y siempre la UPRO nos está, además de asistiendo con este hermoso lugar, cómodo, nos está sorprendiendo con distintas formas de ayuda a nuestros trabajadores que la verdad que, bueno, eternamente agradecidos. Y demostrar una vez más que el trabajo conjunto entre las instituciones la verdad que suma, suma mucho y en este caso estamos haciendo un gran aporte a la comunidad, creo que histórico aporte, con el tema de la vacunación COVID, nada menos. Así que, bueno, todo lo que nos ha aportado la UPRO, la verdad que un agradecimiento enorme a las autoridades, a Joaquín Surroca, a su rector, a todos los trabajadores, a todo el equipo de la UPRO maravilloso, que están permanentemente a la expectativa de lo que nosotros, área de salud, necesitamos. Así que, muchísimas gracias. UPRO, imaginamos tu trabajo, somos tu futuro.